¡Oh! 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 Ella jugaba, decía estar bien Viva buscando una decisión Entró en el cuarto y ayer lo encontró Sin remediarlo el conflicto surgió A mi tenia se impuso, su ciudad la sacó No soportaba ya tanto dolor Frágil su alma, su cuerpo pensado La piel infinita atraviesa su piel Allí duele que empapó Rosadas mejillas La calle sin larga Suspiros de mujer Guitarras resuenan en sus manos de cero Tensiones confusas Historias y de no hay Su sueño entero Amor es basado En la corona su nombre cayó Su sueño a mi lado Seguro de muerte Os lo hubiese echado en su corazón Ya no sabía que era aluminente Loma caída era su razón Guitarras resuenan en sus manos de cero Tensiones confusas Historias ingenieras ¡Ay, ay, 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 ay! Su sueño a miadle Día Seguro Tapping ¡Gracias! ¡Gracias!